Música Tu bebo, Fred, yeah, yeah, yeah La charlada, mmm, yeah Na, 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 yeah Yo nunca me desespero, yo comencé a tener mojado el dinero Soy callado por eso oculto lo que siento Dos pilas panas se viraron cuando viven que estaba en cero Yo sé que un día yo voy a salir de este quiero a fell away Yo tengo manitos míos, son en P.T. Case Tú no sabes todas las veces que perdí la fe Yo persiono en la movida que hice ayer And I'm like, yo sé Me persino cuando salgo por la noche Se pone picante después de las doce Comenzo encima esperando que uno me tope And I'm like, yo sé Me persino cuando salgo por la noche Se pone picante después de las doce Comenzo encima esperando que uno me tope A los quince yo raneaba Pa' los problemas siempre doy la cara Es que tú veas más guapo, el primero que se embaraba Nosotros en primera clase, ustedes viajan por escala Cuando yo estaba roto a mí, nadie me buscaba Será por la forma que crecí Yo sé que mis madres siempre eran por mí Ando con la ganga, ellos tiran por mí ¿Cómo tú hablas si tú no estuviste ahí? Yo no sé por qué tú hablas Si nosotros tenemos las patas Yo no sé por qué tú hablas Yeah, oh yeah, oh yeah Yo no sé por qué tú hablas Si nosotros tenemos las patas Yo no sé por qué tú hablas Yeah, oh yeah, oh yeah And I'm like, yo sé Me persino cuando salgo por la noche Se pone picante después de las doce Comenzo encima esperando que uno me tope Yeah, and I'm like, yo sé Me persino cuando salgo por la noche Se pone picante después de las doce Comenzo encima esperando que uno me tope Yeah, and I'm like, yo no, 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 no Gracias por ver el video.